Al Dios del Cielo, a ti mi Padre, que eres Padre de todos y de todo, que lo trasciendes todo, lo penetras todo, lo invades todo, te doy gracias por el misterio de mi vida, por mi familia, en cuyo seno modesto y humilde me has hecho germinar, por querer esta hora de la historia para mí, gracias por esa sed de infinito que desde siempre acompaña las profundidades de mi ser, porque fueron tu cosmos y la belleza de tu creación los primeros signos de tu presencia en mi interior, gracias porque con el bautismo no solo me has hecho tu hijo y me has introducido en el mundo de la fe, sino porque desde ese día has querido que mi vida fuera toda para ti, para hacer tu voluntad, imitando y siguiendo las huellas de Jesús. Gracias, Padre, por mi vocación y por todos los que, reflejando tu paternidad, me han enseñado a pastorear y a pescar. Comenzando por mis obispos, gracias por el Cardenal Mario, por el Cardenal Pedro, de quien recibí el ministerio sacerdotal y a quien apenas hace veinte días dimos cristiana sepultura en esta misma catedral. Gracias por la sabiduría y el cariño del Cardenal Rubén, por la lucidez, misericordia e incondicional confianza del Cardenal Luis José, de quien hoy recibo la plenitud del sacerdocio. Gracias por la acción paternal de Monseñor Octavio, de Monseñor Pedro Salamanca, de Monseñor Óscar Urbina, de quienes han sido mis formadores y de tantos otros rostros sacerdotales, signos de tu cuidado y amor para conmigo a lo largo de los años. Concédeme ahora como obispo ser tipos tu patros, imagen viva de tu paternidad para los hombres. A ti, Madre mía, Iglesia Santa de Dios, hoy me consagro y por ti prometo seguir desgastando mis fuerzas. Yo confío en tus entrañas de oración. Hoy agradezco haber sido engendrado para Dios en la silenciosa contemplación de las hermanas Clarisas de Bogotá y en la piedad de muchos fieles que desde el misterio de tu comunión han sostenido mi caminar. Gracias a todos por el abrazo de la oración que han sabido darme en preparación a este día, sobre todo a los fieles de la Vicaría Episcopal Territorial San Pablo y a los amigos del corazón. Les ruego que siempre, siempre me encomienden. Yo confío, Madre, en la roca sobre la que Jesús te ha querido fundar. Hoy también agradezco el misterioso designio de Dios que ha querido estrecharme a Roma durante buena parte de mi vida sacerdotal. De allí ha venido también el llamado a este ministerio apostólico. Gracias, Santo Padre Francisco, por este inconmensurable don y por acompañar este momento de gracia en la persona del Señor Nuncio, Monseñor Paolo Rugelli. Gracias a los sacerdotes que han venido de Roma en representación del Dicasterio de la Evangelización. Para mí es significativo ser introducido en el Colegio Episcopal estando a pocos días de la solemne promulgación del Jubileo de la Esperanza. Lleno de esta virtud teologal inicio mi Episcopado. Espero servirte con ternura y solicitud, viña del Señor. Espero encontrar en tu roca la fortaleza para mi debilidad. Contigo, Madre, somos todos peregrinos de esperanza. A ti, Santo Espíritu de Dios, que eres brisa y terremoto, explosión de dones y dirección. A ti, que eres el amor supremo, te pido que me santifiques juntamente con estos mis hermanos y amigos sacerdotes. Sacerdotes, del Arquidiócesis de Bogotá, las diócesis urbanas y de otras jurisdicciones eclesiásticas. A quienes agradezco de corazón cada instante y cada palabra compartida. Gracias a ustedes y con ustedes soy lo que soy. Gracias por rodearme hoy, una vez más, con el testimonio de sus vidas. Sé que en ellas reluce la bondad, pero también el peso de la cruz. Sigamos adelante, caminando juntos, siempre con los ojos fijos en Jesús y fieles a la mística de la fraternidad. Espíritu Santo, concede a nosotros, tus ministros, la permanencia en la oración, la potencia de la humildad, la inteligencia para activar la decisión valiente, el nervio misionero unido a la alegría de servir. Dispénsanos profundas dosis de sacrificio para atraer a todos hacia Jesús. No te olvides que después de nosotros han de venir otros, por lo que debe suscitar muchas y santas vocaciones por aquí y por allá. Finalmente, me dirijo a ti, ciudad de Bogotá. Estamos escuchando la huya, ¿no?, de la ciudad. A ti, Bogotá, que reúnes todas las Colombias. Nosotros, los hijos de Dios, somos también tus ciudadanos. Queremos escucharte, dialogar contigo, incluso aprender mucho de ti. Sin ningún otro interés que el bien común, queremos tejer por toda tu geografía lazos de amistad social y promover más entendimiento, más paz, más desarrollo integral de toda persona. Hoy renovamos nuestro sincero compromiso de servirte respetuosamente con la riqueza que tenemos, el Evangelio de Jesucristo, que es misericordia pura, amor que busca transformar sin esperar retribución, sin marcar medidas. Porque somos misión, aquí estamos, tu pastor Luis José y los obispos auxiliares, Germán y este servidor. Junto con los sacerdotes, diáconos y religiosos y personas de buena voluntad de esta arquidiócesis, queremos que conozcas y ames el rostro de Jesús y desde todas tus realidades des gloria a Dios. María Santísima, Virgencita Inmaculada, Madre de la Iglesia, Estela de la Evangelización, intercede por este siervo que hoy empieza, para que sea preservado del mal y me conserve en la verdad, la verdad de tu Hijo Jesucristo, que a todos hace libres. Amén.